Alisca en una exportación con destino a Nicaragua. Cuando fue creado, la mayoría de los experimentos y pruebas del Biorac se hicieron aquí y es desde hace una década uno de los productos líderes de la biofansia en fuegos. Es un codenticida biológico, es a base de un cebo estéril que es el arroz con cáscar, el cual tiene incluido una salmonela género específico que es para ratas y ratones. Bondades que tienen, que no solo se enferma el animal que consume el producto, sino cuando ellos llegan a las cuevas, son capaces de enfermar a toda la colonia. Inocuo para seres humanos y el medio ambiente, su eficacia es demostrada en ratones proveídos por el CEMPALAT, Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio, dando prestigio a un producto empleado en Cuba hace 20 años. La eficacia demostrada es entre un 80 a un 100% de mortalidad en los animales que consumen el producto. Se exportan pequeñas cantidades, sobre todo a África, para el registro del producto y buscando un poco que divulgación del producto, porque generalmente el destino fundamental son los países de América, sobre todo Nicaragua y Bolivia. El hos de la biofansia en sentido general exporta alrededor de 50 toneladas todos los años. Este es un producto que necesita condiciones de temperatura reguladas, o sea, entre 2 y 8 grados. No tenemos logística nosotros para producir las 25 toneladas de golpe que se lleva un contenedor que va al exterior y en muchas ocasiones se producen de forma cooperativa con la provincia de Matanzas. En sus propios laboratorios se legitima desde la materia prima hasta todo el proceso, cuya salida al mercado exterior certifica Cuba Control. Alrededor del 35 o 40% de los ingresos de la empresa están fundamentados en el Biorrat. Eso representa alrededor de entre 15 y 20 millones de pesos en moneda nacional. Y aunque varias provincias exportan Biorrat, la certificación de su sistema de calidad asegura a Cienfuegos prioridad entre sus clientes, un mercado que esperan ampliar entre los países asistentes a la primera Feria Internacional Exposur 2023 en septiembre próximo. Ismari Barcia, Notizur.